Les damos la bienvenida a todos a nuestro segundo día de este coloquio de propiedad intelectual y el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. La mesa del día de hoy trata sobre, bueno, la primera mesa, Derechos de Autor, que está conformada por Quetzali, por Luna, por Carmen y en un momento se une Eduardo más adelante. Entonces, empezamos con Quetzali, daré la lectura a una pequeña semblanza. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la especialidad en Propiedad Intelectual. Ha elaborado como abogada en Derechos de Autor en editoriales como Clio y profesora asistente de la UNAM. Actualmente es la gerente jurídica en el grupo editorial Penguin Random House. Es presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor. Quetzali, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días. Muchas gracias. Agradezco la invitación para compartir esta mesa y, bueno, pues tratar estos temas tan interesantes de un tratado que, pues ya está, ya nos llegó. Y, bueno, pues gracias por estar aquí en esta fría mañana. Bueno, en esta ocasión el tema del que me ocuparé es precisamente de la figura de las sociedades de gestión colectiva en este tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá. Me tengo que ir acostumbrando a mencionarlo así, ya no es más el telecán. Y, bueno, este acuerdo comercial, el cual ya han estado platicando en diversas mesas, pues es un acuerdo trilateral celebrado entre estos tres países y contempla en específico los derechos de autor en la sección H. Un poco de contexto que considero siempre importante es cuáles son los tratados que actualmente influyen en México en el tema de propiedad intelectual y de derechos de autor, que es el tema que a mí me ocupa. Bueno, pues hoy por hoy tenemos, por supuesto, el ADPIC, que viene también con las modificaciones que ha ido sufriendo, conocidas como ADPIC Plus. Por supuesto, el ahora Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es un acuerdo comercial trilateral. Y el Tratado Libre Comercio de la Unión Europea, cuyas modificaciones también entraron en vigor a principios de este año y que fueron realmente interesantes porque contemplaban diversas figuras que tienen que ver, bueno, más con denominaciones de origen y cuestiones geográficas. Y otros tratados internacionales importantes, pues por supuesto, el Acta Digital de los Estados Unidos, que está desde 1998, pero que ha sufrido diversas modificaciones y que es importante tomarla en cuenta porque definitivamente Estados Unidos, a través de este tipo de tratados, tanto comerciales como los que versan sobre propiedad intelectual, pues de alguna manera ha ido filtrando sus propios lineamientos o sus propios criterios de regulación en los países con los que tiene relaciones comerciales, principalmente. No hay que olvidar que en el caso de los acuerdos comerciales, generalmente son acuerdos que se tratan y se acuerdan a puerta cerrada, lo cual quiere decir que no hay un escrutinio público para hablar acerca de cuáles son estos criterios y de si la sociedad está o no de acuerdo con los mismos, simplemente se toman estos acuerdos a puerta cerrada y posteriormente se hace la publicación para ratificación por parte de los estados que lo están firmando. Y bueno, menciono algunos otros que tienen que ver también con el tema, que es la ley Jadopi, que en su momento, bueno, pues tuvo especial revuelo por los controles que se querían implementar, principalmente por el fenómeno de Internet. Y la Ley de Economía Sostenible, Derechos de la Unión Europea sobre Derecho de Autor, la Directiva, que también incluye la parte digital, y el Tratado sobre Derecho de Autor de la OMPI, que es específicamente para regulación de Internet. Una vez contextualizado esto, quiero abordar directamente cuáles son los temas relevantes en el contexto de los derechos de autor y derechos conexos, temas que a mi parecer son relevantes y que los voy a resaltar para ligarlos con la figura de la sociedad de gestión colectiva, que es el punto específico del cual quiero hablar. Entonces, en primer lugar, se observa que el tema de la reproducción está reconociendo que es una facultad exclusiva que tiene el autor para autorizar o prohibir la reproducción de cualquier tipo de obra, y hace la acotación que esta reproducción también se considera si es en formato digital. Y esto, bueno, tiene sentido cuando uno piensa en las discusiones acerca de, es que sólo es una puesta a disposición, es que sólo es dar a conocer la obra, y entonces, como no lo catalogamos como reproducción, no es un uso. Pues definitivamente no, y el tratado está siendo muy claro y específico al respecto. Esto está en el artículo 20H2. Entonces, ya no sólo es el analógico, sino reproducción, también está incluyendo el formato digital, lo cual es sumamente interesante e importante. En cuanto a los derechos conexos, reconoce que la vigencia de derechos de una persona distinta a la natural, a mí ese planteamiento me parece muy interesante, porque tradicionalmente la regulación de los derechos de autor, siempre estamos hablando de el autor como persona física, que a través de un proceso intelectual creativo, plasma una obra que da a conocer y que es perceptible por otras personas. Pero habla siempre de una persona física. Entonces, este es el primer detalle o guiño que yo veo, en el cual se empieza a filtrar el copyright, en el cual también la figura de la persona moral o la compañía o la empresa que genera contenidos, pues se va haciendo de mayores facultades respecto de las obras que administra. Y en este caso sí que genera un cambio, hay que ver cómo se hace la aplicación en México, porque en la mayoría de los casos son vigencias de 50 años, las que se generan para personas morales, como productoras musicales, editoras literarias. Y entonces, además de reconocer que hay vigencia de derechos para personas distintas a las naturales, que son entonces personas morales, aumenta la vigencia de los derechos poniéndonos un piso de 75 años, porque habla de que ese es el mínimo. Y entonces ya de ahí es facultad de cada uno de estos tres países decidir si pone un poquito más que en Estados Unidos, si pensamos en la ley Sony o en estos movimientos que se han generado por las grandes compañías, como Disney, como Warner, pues probablemente podría crecer aún más, porque ahí se van sumando características que a veces pueden llegar hasta los 100 o 104 años. Eso en Estados Unidos. En México, legalmente, estábamos con un tope de 50 años, y ahora tenemos un piso de 75 años propuesto por el tratado. Entonces, habrá que ver qué pasa y si se acepta, cómo se implementa. En cuanto a las excepciones, mantiene la regla de los tres pasos. Eso es congruente también con el TPP, que es el otro tratado que nos ha estado ocupando desde hace un par de años, que es, bueno, tiene que ser una excepción definitivamente, no debe afectar la normal explotación de la obra y tiene que estar regulado de manera muy puntual. Entonces, habla de estos casos específicos. Y relacionado con la excepción, hay otra sección, que es el de las medidas tecnológicas de protección. Recordarán que las medidas tecnológicas de protección son todas aquellas herramientas que ayudan a limitar el uso o explotación de obras en el ámbito digital. Entonces, tiene que ver con las regionalizaciones, tiene que ver con los controles de territorio para venta, descarga o visualización de contenidos en Internet. Y entonces, el tratado, la manera en la que aborda estas medidas tecnológicas de protección, es precisamente en congruencia, tanto con el TPP como con la Millennial Copyright Act, que es todo aquel que implemente algún tipo de tecnología o desarrolla algún tipo de tecnología que ayude a romper o violentar estas medidas tecnológicas de protección, pues está cayendo en una infracción. Entonces, todas estas, digamos, como manías que pueden desarrollar los usuarios en Internet y decir, bueno, no te preocupes, me invento un proxy, que el proxy es la identidad territorial que tiene un equipo de cómputo, me invento un proxy porque aquí yo no puedo visualizar en México, no puedo visualizar un contenido inglés, porque probablemente no hay licencia, y entonces me invento un proxy que diga que mi equipo en realidad está en Estados Unidos, y entonces ya puedo acceder a visualizarlo. Este tipo de técnicas o este tipo de vías alternas para poder acceder a los contenidos, pues en realidad infraccionan, pero dentro de las medidas tecnológicas de protección, sí que se mencionan algunas excepciones, y la excepción que ya verán por qué razón la estoy tomando o la estoy resaltando, es precisamente el de las bibliotecas, porque el caso de las bibliotecas, con el crecimiento de las herramientas tecnológicas y con la digitalización de contenidos y con los catálogos en digital, pues definitivamente se ha vuelto un tema para saber cómo se controla, porque la idea es, la función de la biblioteca, una de sus funciones es precisamente hacer selección de contenidos, ver a qué revistas especializadas se suscribe, cuál es la nueva bibliografía para actualizar ciertos temas, y entonces partiendo de esa selección, hace adquisiciones. Adquisiciones que pueden ser en formato analógico impreso, entonces decide comprar dos, tres ejemplares, dependiendo de la demanda que tiene, o decide comprar ejemplares digitales para que se puedan visualizar dentro de su red o de su intranet. Pero bueno, sucede que a veces las propias bibliotecas caen en usos que no están bajo licencia o no están apegados a la norma, que es precisamente hacer visualizaciones que no parten de la adquisición de un ejemplar, ni físico, ni digital. Entonces, el tratado también es claro en decir, ok, dentro de esta serie de excepciones, es muy probable que como bibliotecario te pongas a explorar qué es lo que hay, qué es lo que hay en el mercado literario, académico, qué nuevas publicaciones hay. Ok, se considera que esto puede ser una excepción, pero estas visualizaciones se pueden realizar únicamente para la selección de obras a adquirir. Entonces, ahí ya nos está dando también una línea muy puntual para limitar, ok, está bien, entiendo que vas a estar visualizando contenidos, pero es porque vas a adquirir. Entonces, idealmente tienes que estar observando catálogos, pero no tienes que estar subiendo contenidos que no están licenciados, a tu plataforma o a tu intranet. Y el tema de las bibliotecas, ¿por qué los seleccioné? Bueno, pues porque en sí, parte de lo que les voy a hablar el día de hoy, es de las sociedades de gestión colectiva, que con el desarrollo de las tecnologías y con el desarrollo de las herramientas digitales, es una figura que ha ido tomando también especial relevancia. Entonces, aquí sí dejo a la letra, me pareció muy concreto cómo lo menciona y cómo concibe el tratado a la sociedad de gestión colectiva, porque reconoce que es importante el papel de las sociedades de gestión colectiva para el derecho de autor y los derechos conexos en la recolección y distribución de regalías, basadas en prácticas que sean justas, eficientes, transparentes y que permitan rendición de cuentas, que pueden incluir mantenimiento de registros, mecanismos de presentación de informes. Hay que recordar que las sociedades de gestión colectiva son personas morales, son entidades que están conformadas por gremios. Entonces, una sociedad de gestión colectiva de músicos está conformada y son sus asociados y afiliados músicos. En el caso de las sociedades de gestión colectiva, como es el caso de SEMPRO, que es la sociedad que tengo el orgullo de representar, pues, claro, está conformada por editores y por autores, todo lo que tiene que ver con publicación de obra literaria. De ahí que entonces el tratado reconoce que es importante la figura para la recolección de regalías o de remuneración de estos agremiados. También para contextualizar la sociedad de gestión colectiva, que estoy segura que todos han escuchado un poco de algunas, hay casi 40 sociedades de gestión colectiva en México, pero ¿de dónde surge? Bueno, precisamente la imposibilidad material de gestionar los derechos. Entonces, lo que va a hacer esta entidad es precisamente atomizarse, por así decirlo, y poder representar en todos los lugares, puntos o con todos los usuarios que están utilizando la obra de alguna manifestación artística para poder recaudar las regalías correspondientes y que, aunque ese uso es parcial, porque en general estos usos permitidos o licenciados por sociedades de gestión son parciales, bueno, pues eso también genera una remuneración para el autor. Tanto vale el libro entero como vale un capítulo de libro. Entonces, y si el autor vive de esto, pues es importante que también reciba esta remuneración y bueno, velan porque los creadores la reciban. En determinados tipos de uso, la gestión individual de los derechos no es factible. Históricamente lo que se ha visto es que surgen sociedades de gestión colectiva conforme la tecnología va avanzando. Entonces, los músicos que fueron los primeros en agremiarse y estar dentro de una sociedad de gestión colectiva, fue precisamente porque comenzó la utilización del fonógrafo. Entonces, cuando ya tienes un aparatito que te deja tener música en la sala de tu casa, pues ya no te tienes que preocupar por contratar por lo menos a un cuarteto que además tuvo que adquirir partituras y que es la única forma de que esté musicalizada tu reunión o tu evento. Entonces, la misma pieza interpretada por los mismos músicos pues puede estar sonando en distintos lugares al mismo tiempo y de manera indiscriminada. De ahí es que surge, bueno, que los músicos dicen de todas maneras, esto es el fruto de un trabajo y hay que ver cómo podemos ir administrando que esos usos, aunque no son presenciales, también generen una remuneración para nosotros. Entonces, en el caso de la obra literaria, ¿qué pasa? Bueno, si uno se pone a revisar cuándo surgen las sociedades de gestión colectiva de obra literaria, pues es precisamente más o menos principios de los 70's que ya se empezaba a industrializar el uso de la fotocopiadora, que fue también una revolución. Antes de la fotocopiadora, la anterior revolución industrial para el mundo editorial fue la invención de la imprenta. Entonces, y que bueno, como todos ustedes saben, fue algo fundamental para la concepción del derecho de autor como actualmente lo conocemos. ¿Por qué? Porque comienza el fenómeno de la copia con la imprenta. Pero bueno, pues la industria editorial había estado muy tranquila con solo un tema de quiénes son titulares de derechos, cuál es la figura del editor, cuál es la figura del autor, y en eso aparece la fotocopiadora. Con la aparición de esta herramienta tecnológica, también aparecen las sociedades de gestión colectiva, porque es la primera vez que se encuentra el gremio con que puede haber usos, que puede haber usos parciales y que puede haber usos al mismo tiempo de una misma obra. ¿Cuál es la naturaleza de la sociedad de gestión colectiva? Bueno, varía dependiendo del país. En algunos países, la sociedad es una entidad a la que todo artista queda, digamos, automáticamente afiliado, porque es, yo no diría que obligatorio, pero por ley existe y los representa. Y hay casos, como es en México, donde la afiliación es absolutamente voluntaria. Entonces, si un autor de obra literaria desea afiliarse a la sociedad de gestión colectiva, lo puede hacer, y si no, no hay ningún problema. Lo único que sucede es que se estará perdiendo de que alguien lo esté representando en esta atomización de usos y en esta variedad de herramientas y de usuarios que van a estar accediendo o reproduciendo su obra. Pero es absolutamente voluntario. Y su naturaleza y función, bueno, es el ejercicio de derechos patrimoniales en representación de los derechos de los titulares y en defensa de sus intereses. ¿Qué hacen? Bueno, negociación de tarifas, condiciones de utilización con los usuarios, otorgan licencias, realizan autorizaciones de uso, recaudan y distribuyen regalías. El titular de derechos, cuando está representado por una sociedad de gestión colectiva, no necesita participar directamente en ninguna de esas tareas. La sociedad va a ir a platicar con el bibliotecario o con el fotocopista y el autor del único que se va a enterar es de que se le va a entregar una remuneración periódicamente. En el caso de las obras literarias, bueno, como ya les mencioné, es principalmente la digitalización de los documentos ahora y la copia analógica que es la fotocopia. ¿Por qué es importante la figura de las sociedades de gestión colectiva en el tratado trilateral comercial? Pues, precisamente por los beneficios, que creo que de ahí parte esta frase muy linda de reconocimiento de la importancia de las sociedades de gestión colectiva, porque claro, ante la variedad de tecnologías y la variedad de herramientas que existen actualmente y todas las formas que tenemos ahora de acceder a contenidos o de reproducirlos o de resguardarlos, bueno, pues estas entidades se vuelven fundamentales porque se van generando y van trabajando conforme la tecnología va avanzando. Entonces, es la forma ideal de promover el uso legal de obras, aunque sea parcial, sigue siendo un uso legal, combate a reproducciones no autorizadas, hace todos los procedimientos legales inherentes o pertinentes para que esto suceda, realiza campañas para promover el respeto a los derechos de autor, en el caso editorial, de los autores y los editores, que eso, bueno, vamos, es que siendo el mismo gremio y siendo el gremio el que está conformando una sociedad de esta naturaleza, pues somos los principales interesados en promover la lectura, por supuesto. Genera la posibilidad de explotar el repertorio en diversos países y continentes para reutilizaciones, lo cual también es sumamente importante. Por decirles un ejemplo, en el caso de Inglaterra, los libros son no caros, son privativos, son limitativos, pero tienen una excelente bibliografía académica, en el caso del derecho, bueno, son libros fantásticos con estudios muy rigurosos y muy profundos, pero hay libros que llegan a costar más de 500 libras. Entonces, la reproducción parcial es una forma de utilización muy importante para acceder a estos contenidos que son de alta categoría y hay casos de autores y editoriales que tienen mayores ingresos anuales por estas licencias de reproducción parcial que por las ventas del ejemplar. Entonces, es un ganar-ganar porque genera la posibilidad de acceder para el usuario y genera la posibilidad de que siga siendo un esquema de negocio para quien genera el contenido o lo publica o lo trabaja. Refuerza la industria en cada país, por supuesto, además de que las sociedades generalmente trabajan en red. Entonces, hacen convenios con sociedades de otros estados, de otros países para hacer representaciones y también hacer efectivo este tema del trato nacional, que es un principio del convenio de Berna, pero que alguien lo tiene que hacer efectivo y las sociedades de gestión son muy importantes en ese sentido porque al hacer representaciones unas de las otras, tener conocimiento del repertorio y de los autores que forman parte de, bueno, entonces, aunque sea un autor español estará debidamente representado en México y un autor mexicano que está afiliado a la sociedad estará debidamente representado en Noruega sin ningún problema y tendrá también liquidación de regalías por ello. Y bueno, los titulares de derechos obtienen protección, representación, fuerza, genera un ambiente legal de competencia también, potencializa el uso y comercialización, como les había mencionado, se celebran convenios con otras asociaciones, genera ingresos no esperados en muchos casos por usos que suceden de facto como es la fotocopia o la digitalización, pero que en muchos casos ni el autor ni el editor lo habían considerado y es una alternativa de negocio, por supuesto. En conclusión, porque creo que ya me comí cinco minutos por dos, una cosa así, es que es un tema bastante generoso, parecería en el tratado que es pequeñito, pero ese tipo de reconocimiento aunado a cómo maneja las excepciones, como el uso de los bibliotecarios o la regulación de las reproducciones, entonces va de cierta manera cuadrando y asentando tanto la función de la sociedad colectiva, de gestión colectiva, como sus herramientas para poder trabajar, como son estas limitaciones de reproducción también en digital. Entonces, en conclusión, en lo relativo a los derechos de autor y conexos, es marcada la demanda por parte de Estados Unidos y también incluyo a la Unión Europea porque es como estar en ese mismo halo de regulación en donde cada vez vamos endureciendo más las medidas y es para elevar estándares de protección, para replicar sus medidas locales. Esto con la presión de si no, no firmo un tratado comercial que por supuesto en la economía actual es fundamental para los países y para su desarrollo, pues bueno, entonces nos tenemos que ver obligados a decir, ok, lo firmo y ahora viene el reto de y cómo lo voy a aplicar y cuál va a ser mi regulación para hacerlo efectivo. Por otra parte, los derechos conexos siguen ganando terreno definitivamente de forma silenciosa, pero van ganando terreno y reconocimiento cada vez mayor, lo cual nos podría llevar en algún momento a comenzar a equipararlos con los derechos del autor, que es lo que pasa actualmente en el sistema anglosajón y bueno, además de terreno, pues van ganando vigencia en su protección y en el caso del tratado reconoce el importante papel de las sociedades de gestión colectiva para el derecho de autor y los derechos conexos básicamente. Y bueno, por mi parte es todo, muchas gracias. ¿Qué tal y muchas gracias? Ahora le voy a dar la palabra a Carmen Arteaga, la maestra Carmen Arteaga, leo brevemente una semblanza. Es licenciada en Derecho por la UNAM, abogado ascendario de Procuraduría Fiscal de la Federación, especialista en Derecho Financiero y Comercial Internacionales, Derecho Fiscal y Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana, diplomada en Propiedad Industrial y Derechos de Autor por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente está inscrita en el doctorado por investigación en la unidad de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es directora del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de carrera de tiempo completo, imparte la cátedra en posgrados del ITAM, de la UP y el Centro de Investigación de Información y Comunicación, entre otros. Ha desempeñado diversos cargos académicos en la UNAM. Es vicepresidenta del Instituto Interamericano del Derecho de Autor, miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Políticas del Colegio de Profesores de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Carmen, por favor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues muchas gracias a mis colegas, compañeros, del Seminario Permanente por la invitación y por este trabajo de coordinación que hemos estado realizando. Y, pues bueno, para permitirme platicar un poco sobre este tema de las… el alcance de las limitaciones y excepciones de los derechos de autor y conexos en el T-MEC, que bueno, en principio, aparte ya se refirió Quetzali a lo que está sucediendo en el contexto de estas limitaciones y excepciones a los derechos de autor y derechos conexos en este tratado, en este nuevo tratado trilateral, que bueno, sí nos cambia un poco el panorama. Realmente hemos visto, bueno, que en los tratados de naturaleza comercial ya es una costumbre que se incluyan capítulos relativos a propiedad intelectual. Este no es, por supuesto, la excepción. Sabemos que el tema de propiedad intelectual fue uno de los temas más discutidos, más álgidos, que como bien dijo ayer Heidi, tal vez los temas no salieron como lo más favorable, como sucedió la primera vez, no solamente en propiedad intelectual, sino en muchas otras materias. Pero bueno, tenemos ahora justamente un contexto distinto. Creo que sí se están retomando varios aspectos de tratados como Beijing y como algunos otros esfuerzos, el mismo TPP y los tratados que han antecedido a este acuerdo comercial, pues hemos visto precisamente ese comportamiento. En primer lugar, un reforzamiento de derechos exclusivos, que eso es lo que yo creo que podemos percibir muy claramente, que a diferencia de quienes están de acuerdo, quienes comulgan con doctrinas como el copyleft, con el libre acceso a la cultura, que auguran la desaparición del derecho de autor, porque dicen que es anacrónico, que es obsoleto, que está a punto de desaparecer, que nos vayamos despidiendo de él, que ya en internet no tiene manera de aplicarse. Pues lejos de eso, realmente vemos un reforzamiento de derechos exclusivos, no solamente en derecho de autor, sino también en la propiedad industrial, lo que vimos ayer, que se están reforzando cada vez más los derechos exclusivos. Entonces, pues creo que eso está alejado de la realidad y aquí vamos a ver un ejemplo claro con el tema de limitaciones y excepciones, porque efectivamente las limitaciones y excepciones, como ustedes recordarán, pues se trata de derechos exclusivos de autor, los derechos patrimoniales, estamos solamente en esa parte del derecho de autor, en su doble componente, derechos morales patrimoniales, ustedes saben que nos referimos a los derechos patrimoniales, a los de explotación. Y entonces, aquí en este caso, pues al hablar de limitaciones, de excepciones, estamos hablando precisamente de excepción a la regla de que, en términos generales, cuando vamos a hacer uso de obras de las que no tenemos los derechos, debemos de pedir autorización y en su caso pagar regalías, esa sería nuestra regla. Las limitaciones y las excepciones, pues bueno, en este caso son posibilidades de uso, en el caso concreto, para poner el ejemplo de nuestra legislación, la limitación es, dijéramos, la posibilidad de usar aún en contra de la voluntad del titular o cuando no lo encontramos, debemos hacer uso de su obra, de sus derechos, pero tenemos que pagar, aquí no es un libre uso, en el caso de las excepciones y estamos hablando de libres usos donde no tenemos que pedir autorización y tenemos que pagar ningún derecho, entonces, pues tenemos el caso del artículo 148 que se refiere concretamente a los casos de excepción y pues estos casos de excepción confirman la regla de los derechos exclusivos donde tenemos o obliga a pagar una regalía y a pedir autorización. Bueno, en primer lugar quisiera hacer referencia a estos elementos que me parece importante retomarlos como el contexto también de las limitaciones y excepciones dentro del T-MEC, ¿por qué? Porque son aspectos que hay que considerar para concluir porque lo mismo que señaló Quetzali, a final de cuentas también el tema de limitaciones y excepciones se refiere solamente en un artículo, pero el tratado y sobre todo en este apartado de derechos de autor y derechos conexos sí hace mención en varios elementos donde debemos de centrar el tema de cómo estarán las limitaciones y excepciones. Bueno, en primer lugar tenemos dentro de los objetivos se hace referencia por supuesto a que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual, pero esta parte subrayada destaca la esencia misma de las limitaciones y excepciones, estamos tratando de buscar equilibrios justo porque los derechos, el ejercicio de los derechos patrimoniales que son derechos exclusivos pareciera en ocasiones un ejercicio irrestricto, un ejercicio que no toma en cuenta otros derechos, etcétera. Y pues bueno, al ser finalmente un derecho exclusivo el titular solamente es el que puede decidir qué hacer con su propiedad intelectual y entonces las excepciones vienen justamente a jugar un papel de equilibrios en el ejercicio de esos derechos y pues habla precisamente dentro de los objetivos el equilibrio de los derechos al señalar que los usuarios bueno, en esta parte dice en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de, perdón, conocimientos tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones porque además también en la segunda parte de estos principios dice que una parte puede al formular o modificar sus leyes y regulaciones adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública aunque eso tiene que ver más con patentes etcétera y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo por supuesto es una fórmula que hemos visto palabras más menos en otros tratados donde nos dicen ok, si podrán tener casos especiales podrán regular excepciones limitaciones a los derechos exclusivos pero les falta ponernos ahí pero no abusen o sea, sí podrán pero no se les vaya a pasar la mano tienen que tomar en cuenta todo esto y porque no dejan por supuesto de dejar ahí sentada la base de que son derechos exclusivos no se les olvide bueno entonces también dice que es necesario dentro de estos principios aplicar medidas apropiadas siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo nuevamente para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificada el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnología entonces aquí también vemos nuevamente esa necesidad de en este caso de los negociadores de dejar muy claramente previsto que son excepciones son excepciones a la regla y no como los partidarios de las doctrinas de copyleft que quieren voltear el sistema que las excepciones sean la regla y el derecho exclusivo sea la excepción entonces no eso no es posible las excepciones son excepciones a la regla y entonces pues sí por eso nos dicen no abusen solamente cuando sea necesario si son indispensables para tener buenas prácticas etcétera todo esto eso ahí si se permite no eso serían dijéramos los acotamientos que hace el propio tratado además en el artículo 20a hace referencia a los entendimientos con relación a este capítulo y los menciono por lo siguiente como ustedes pueden ver dice en los tres incisos que contiene dice teniendo en cuenta los objetivos de política pública de sus respectivos sistemas nacionales las partes reconocen la necesidad de uno promover la innovación y la creatividad facilitar la difusión de información conocimiento tecnología cultura y las artes de aquí de alguna manera también este es un elemento como ustedes saben los casos tanto de limitaciones como de excepciones atienden a supuestos que están previstos en ley pero que tienen que ver con ciertas necesidades de usos de la sociedad el derecho exclusivo que se otorga a los autores tiene que tener esa posibilidad de permitir ciertos usos cuando está de por medio el interés de la sociedad y justo es ese el caso de las limitaciones entonces aquí se tiene que promover la innovación la creatividad facilitar la difusión de la información y recordemos que además muchos de los supuestos previstos en la ley tienen que ver con otros derechos humanos el derecho de autor es un derecho humano y con frecuencia se contrapone con otros derechos y pareciera que los los quiere arrollar o al revés pareciera que el libre acceso a la cultura quiere pasar por encima del derecho de autor porque es más importante y entonces ahí viene el tema cuál es más importante uno y otro y justamente el tema de los derechos la ponderación de los derechos humanos aterriza en los casos de excepción y en un momento dado se tendrán que ponderar en un caso concreto y ver los derechos que están en su momento en pugna pues tendríamos que ver cuál es el que prevalece por otro lado en este inciso C dentro de los entendimientos dice que fomentar la competencia así como mercados abiertos y eficientes a través de sus respectivos sistemas de propiedad intelectual al tiempo que se respeten los principios de transparencia y debido proceso y tomando en cuenta los intereses de los grupos de interés correspondientes incluyendo a los titulares de derechos proveedores de servicios usuarios y al público en general aquí es donde se ve otro elemento donde se está considerando justamente esas necesidades de la sociedad dentro del ámbito la naturaleza y ámbito de aplicación de las obligaciones en el 20 a 5 dice que cada parte proporcionará en su territorio a los nacionales de otra parte protección y observancia adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual asegurando que las medidas para observar los derechos de propiedad intelectual se conviertan a su vez que no se conviertan debe ser aquí lo copié tal cual pero debe ser las traducciones todavía no son las definitivas que no se conviertan a un obstáculo al comercio legítimo eso también debe cuidarse bueno esta parte la voy a obviar y yo quisiera ya hablar justamente de algo que también mencionó Citlali perdón Quetzali de respecto de la el parecido que parece que está tomando que todo parece indicar que se está acercando al copyright y yo creo que hay elementos aquí a destacar donde pues para mí hablo de un acercamiento al derecho de autor en primer lugar en donde los derechos conexos ya hemos visto en otros ordenamientos de carácter internacional sobre todo Beijing que ya muy claramente habla de derechos morales de los de los artistas intérpretes ejecutantes y que eso nos lleva a este a concluir que ese esfuerzo que han estado realizando durante muchos años los titulares de conexos particularmente estos dos pero aquí incluyen a los productores de fonogramas aquí al hablar de conexos estamos hablando de los que inicialmente de tres dos o tres de los que están inicialmente mencionados en el convenio de Roma dos principalmente a los a los artistas intérpretes ejecutantes y a los productores de fonogramas y ya se ya se ve incluso nuestra ley sin hacerlo abiertamente o preverlo abiertamente claramente habla de derechos de un derecho a obtener una remuneración que eso lo asimilamos por supuesto a un derecho patrimonial tratándose de artistas intérpretes ejecutantes y también habla de ciertos derechos que podemos asimilar a facultades de carácter moral como es el reconocimiento que tiene derecho el artista intérprete ejecutante de que se reconozca como intérprete como tal con este carácter de intérprete ejecutante también tenemos el de la integridad o lo que podemos asimilar a la integridad entonces sí ya había ciertos esfuerzos de acercar además históricamente todos sabemos que cuando se negoció Berna pues los esfuerzos de los conexos siempre estuvieron ahí presentes y había un reconocimiento de la importancia que tenían los conexos pero siempre era pues ustedes no son ustedes no son autores y no hay obra o sea ustedes no son derecho de autor así es que esa línea tan marcada siempre ha permanecido y en las leyes se ha manifestado nuestra ley no habla abiertamente insisto ni de derechos morales ni de derechos patrimoniales sin embargo aquí incluso no hace un desagregado de las facultades que corresponderían a un derecho patrimonial simplemente hace referencia a un derecho de remuneración a un derecho de carácter económico luego aquí hay varios aspectos que tampoco voy a entrar porque no es el caso pero quería mencionar que incluso el tratado insiste en referirse ya a conceptos muy específicos hacia una definición de términos de artistas intérpretes ejecutantes comunicación al público fijación fonograma productor de fonograma publicación radiodifusión donde en todos vemos ya la claridad de incluir a los conexos en estas facultades en estas formas de explotación que también corresponden a los conexos pero si eso sí no son obras no hay autor no hay obras pero si podemos hablar de ese tipo de facultades entonces hace algunas precisiones en algunos casos y por ejemplo en el caso de la reproducción esto en el caso concreto dice que se precisa que queda comprendida la reproducción en forma electrónica o digital como mencionaron antes y aquí hay una nota interesante porque también aquí se manifiesta ese requisito de la fijación en soporte material no solamente de la obra tal como lo dice Berna que queda a juicio de los estados el exigir que la obra esté plasmada en un soporte material para que sea merecedora de la protección aquí también hace una referencia a esa fijación también referida a los conexos lo que les digo que va cada vez más acercándose en este caso a los derechos de autor y además en la nota 52 se precisa que los términos autores artistas intérpretes ejecutantes productores de fonogramas se refieren también a cualquier causaviente o sea para evitar malos entendidos aquí cualquiera también tiene los mismos derechos o sea se entiende también a todos los causavientes luego en comunicación al público quise destacar esta parte porque hace referencia hace una definición y dice sin perjuicio de lo dispuesto en el convenio de Berna se precisa que este derecho exclusivo de los autores comprende bueno este caso si hace nada más referencia a autores medios alámbricos o inalámbricos incluyendo la puesta a disposición del público de sus obras desde el lugar y el momento en el que cada uno de ellos elija en esta nota dice que las partes entienden que el suministro de instalaciones físicas para facilitar la comunicación al público no es por sí misma una comunicación al público hace esa esa precisión respecto de la distribución que ahí sí ya se refiere tanto a autores como a conexos dice que el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la puesta a disposición al público del original y copias de sus obras interpretaciones o ejecuciones y fonogramas a través de la venta u otras formas de transferencia de la propiedad esto es en cuanto a distribución pero ya incluye a conexos y aquí precisa o destaco esta nota que dice que las expresiones copias y original y copias sujetas a este derecho se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ser puestas en circulación como objetos tangibles entonces aquí insiste en esta parte de la fijación después otros aspectos que también tienen que ver con este acercamiento de los derechos conexos al derecho de autor es con un principio de ausencia de jerarquía que esto ya lo hemos visto que se ha manifestado en otras disposiciones donde dice que es igualmente importante cuando se requiera la autorización del autor no se puede obviar la de los conexos y viceversa o sea aquí están parejos y esa es pues la eterna lucha que se ha dado durante muchos años donde vemos muy claramente la diferencia en tratos en los titulares de conexos con los de autor cuando vemos una tarifa por ejemplo la de sinfonoleros donde el 67% del lucro directo corresponde a los autores y el otro 33% ahí se lo reparten los conexos entonces ahí vamos una diferencia de trato y esta eterna lucha de que cuál es más importante creo que se va atenuando y poco a poco va cediendo y creo que estos aspectos permiten visualizar un poco prever cómo va a ser el tratamiento además a final de cuentas efectivamente los derechos conexos sí tienen que ver con la creación humana por supuesto que son los titulares de conexos medios idóneos y muy importantes en la comunicación de obras en la difusión de las obras por supuesto pero no podemos perder de vista eso sí en eso sí comparto que pues no hay obra y no hay autor hay otros elementos por supuesto muy importantes talentos muy importantes los de los productores los de los talentos personales de los intérpretes de los ejecutantes pero a final de cuentas no es derecho de autor sin embargo bueno aquí ya se les da un reconocimiento que los va equiparando poco a poco bueno aquí hay una alguna precisión que tal vez nada más valga la pena que hace una una referencia a los artistas intérpretes ejecutantes ya hablando de derechos exclusivos de estos de los en los en los otros casos al definir reproducción comunicación pública distribución hace mención a intérpretes ejecutantes autores productores pero aquí sí ya expresamente hace referencia a los derechos exclusivos de los de los conexos y luego continúa también dice también una protección a los a los nacionales titulares de derechos conexos como trato nacional el principio de trato nacional y habla de la primera publicación o fijación de las interpretaciones o ejecuciones y considera que la primera la publicación hecha dentro de los 30 días posteriores en cualquier país miembro de las partes o en cualquier parte perdón si se hace dentro de los 30 días se considera como primera como primera publicación o como primera publicación entonces bueno va haciendo ese tipo de precisiones también y ahora sí aquí concretamente al referirse a estos derechos exclusivos aquí el temec hace mención a las limitaciones y a las excepciones pero respecto de estos derechos exclusivos atribuidos ya a los titulares de derechos conexos y dice que la aplicación de la radiodifusión y la comunicación al público no fijadas o transmisiones analógicas y radiodifusiones libres inalámbricas no interactivas y las excepciones o limitaciones a este derecho para esas actividades será materia de los ordenamientos jurídicos de cada parte a final de cuentas dice sí podrá haber respecto de estos derechos exclusivos que se están atribuyendo puede haber pero eso va a ser materia de cada una de las partes y a eso vamos vamos a ver dentro de las limitaciones y excepciones que son estos dos párrafos lo único que contiene el tratado y al respecto dice que esta sección en cada parte circunscribirá las limitaciones y excepciones a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten y aquí viene lo interesante que no atenten contra la explotación normal de la obra interpretación o ejecución o fonograma y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos esto aquí ya vemos claramente como ya lo mencionaba también que salí dentro de las conclusiones aparte de que se refuerzan los derechos exclusivos se mantiene vigente la regla de los tres pasos que eso bueno sería creo que es algo entendido claro que para para el caso de los conexos ya queda claro también vamos se asimila la aplicación de esta regla de esta receta de cocina que tendría que ser así para el legislador para el caso de que cree supuestos de excepción que tiene que seguirlo puntualmente preverlos en ley que no atente que sean supuestos que no afecten la explotación normal de la obra que no causen un perjuicio injustificado a los legítimos derechos de los titulares en este caso para incluir a los conexos y eso sería pues eso es lo que tiene que ser tenemos ejemplos como el caso de la más reciente reforma a la ley federal del derecho de autor concretamente en el artículo 148 vamos no es la última reforma pero la reforma a este artículo que es muy reciente para adicionar la fracción 8 al 148 que se refiere justamente a la publicación de obras para personas con discapacidad que quedó tan amplia que fue incluso motivo de impugnaciones porque además hay evidencia en el proceso legislativo en las discusiones en la iniciativa en la exposición de motivos en todos lados no se hace referencia al análisis que hace el poder legislativo en ningún caso consideran siquiera la regla de los tres pasos ni siquiera la mencionan en ese momento también estaban en proceso el tratado de Marrakech que se refiere justamente a las personas con discapacidad y tampoco se menciona claro estaba en proceso de negociación todavía no estaba en vigor etcétera pero justamente los aspectos que tenían que contemplar el legislador no los tomó en cuenta o sea hizo una construyó un supuesto de excepción a mi juicio sin considerar todos estos aspectos que son obligatorios y aquí lo recalca este artículo no reduce ni amplía el ámbito de aplicación de las limitaciones y excepciones permitidas por el acuerdo sobre los ADPIC el convenio de Berna el TODA o el TOEF que como sabemos estos ordenamientos con frecuencia se llaman Berna Plus etcétera porque han ido actualizando justamente los supuestos que contenía el convenio de Berna porque sabemos concretamente pues se refería al derecho de reproducción a la reproducción porque cuando se crea Berna pues no teníamos todos los desarrollos tecnológicos ni todas las posibilidades de hacer uso de obras de poder disponer de las obras y hoy nuestro artículo 148 por ejemplo en la fracción 7 hace referencia a no solamente al derecho de reproducción hacia el de comunicación pública incluso al de distribución ya nada más le faltó la transformación pues ya de una vez lo hubiera puesto el legislador ahí para completar todo el cuadro de los patrimoniales pero hace referencia más va más allá de reproducción y eso justamente se debe a esas actualizaciones que de alguna manera han hecho estos otros ordenamientos al convenio de Berna de manera que bueno ¿cómo vemos con este reforzamiento de derechos y esta vamos esta confirmación de que debemos de seguir acatando esta regla de los tres pasos la verdad es que no hay grandes cosas nuevas salvo este acercamiento de derechos exclusivos reconocidos a los titulares de derechos conexos al derecho de autor que se prevé que las limitaciones excepciones que se construyan en el futuro tengan que ver igual lo que se construyan con base en la regla de los tres pasos sin embargo pues bueno vemos una gran limitación tal vez ese punto yo ya no lo toqué que bueno que lo mencionó Quetzali relativo a las bibliotecas porque eso es lo que últimamente se ha considerado que hay ciertos ámbitos en donde es necesario construir más excepciones probablemente no llegar al extremo de construir muchas excepciones no pero finalmente las excepciones es un tema muy importante para lograr esos equilibrios para lograr usos que puedan que están plenamente justificados porque está un interés de la propia sociedad y por supuesto que el tema de bibliotecas de archivos y en otros casos podría hacerse claro que no es un tema como vieron no es muy bien visto nos ponen demasiados límites pero al menos ahí deja abierta una posibilidad de que se puedan seguir construyendo este tipo de casos de excepción donde podamos hacer uso libre de obras también en medidas tecnológicas de protección ya es muy específico en el tema del caso concreto sobre medidas tecnológicas de protección hacer referencia a ciertos casos de excepción que seguramente ya veremos yo creo que en su momento tendrá que revisarse francamente no alcanzo a prever ahorita cuál va a ser el efecto a nivel legislativo si se tendrá que retomar si claramente ahora se van a prever los derechos exclusivos a favor en la ley como se hace que se divide derechos morales derechos patrimoniales ahora sí hacer un reconocimiento que a veces no hace mal para dar certeza jurídica y dejarlos de una vez establecidos en el ordenamiento legal hace muchos años cuando no teníamos toda esta de aplicación directa de tratados todo este criterio de aplicación directa de tratados en mis tiempos norma internacional o en tratados internacionales que no estaba prevista en ley no se podía aplicar y entonces teníamos a fuerzas que aterrizarlo y todo lo que teníamos en tratados o lo bajábamos a ley o no lo podíamos aplicar o ya es distinto por eso digo no sé cuál vaya a ser el paso que se dé pero se supone que tendría que preverse algo y sobre todo que a lo mejor sí para certeza jurídica de todos a ver si se van a incluso tener muy claro si se van a construir algunos supuestos de excepción con estos lineamientos que de alguna manera también nos deja ya establecidos y con relación sobre todo a los conexos pues bueno yo con esto concluyo quedo a sus órdenes para las preguntas que pudiera haber al respecto muchas gracias muchas gracias carmen ahora seguimos con con eduardo muchas gracias por acompañarnos le doy una breve semblanza es socio fundador del despacho de la parra y asociados especializado en derechos de autor entretenimiento y medios de comunicación prestó sus servicios en la división de posición de marcas de la oficina de armonización para el mercado interior de la unión europea asimismo fue investigador de intelectual property rights help desk de la unión europea y es árbitro permanente del tribunal internacional de arbitraje audiovisual es doctor en derecho con mención honorífica por el instituto de investigaciones jurídicas de la unión con maestría en propiedad intelectual y derecho a la sociedad de la información por la universidad de alicante españa realizó estudios de posgrado en derechos de autor y derechos conexos en la universidad de buenos aires argentina especialista en derecho de la propiedad intelectual por la universidad panamericana licenciado en derecho con mención es profesor de la propiedad intelectual desde hace más de 14 años en el posgrado y en la licenciatura de la facultad de derecho de la unión así como en la universidad panamericana y el instituto de propiedad intelectual y derecho de la competencia muchas gracias eduardo muchas gracias pues bueno antes que nada también agradecer la invitación para estar platicando de este tema en un momento muy oportuno pre firma del tratado y lo interesante hubiera sido que esto se hubiera abierto antes para discusión pero ya sabemos cómo se llegan a negociar este tipo de tratados en lo oscurito entonces ahí va la primera crítica el pilón bueno yo les voy a platicar un poco sobre la defensa de derechos de autor y derechos conexos en este T-MEC pero para comprender lo que dice el tratado y lo que no dice y la discusión que se nos viene a nivel legislativo hay que tener un marco un contexto histórico de la evolución de estos tratados en materia de derechos de autor para saber exactamente por qué tenemos este contenido a grandes rasgos podemos por ejemplo decir que en el siglo XIX se caracterizó por la existencia de tratados bilaterales de derechos de autor el derecho internacional en materia autoral nace con tratados bilaterales ya para finales del siglo XIX empieza el multilateralismo con el convenio de Berna una iniciativa europea toda la primera mitad del siglo XX nos la llevamos en este multilateralismo porque además del convenio de Berna de aplicación prácticamente europea se empiezan a dar varios convenios multilaterales en el ámbito latinoamericano no tan exitosos como el convenio de Berna pero fue un movimiento que se dio en nuestro país bueno en nuestra región en 1946 tenemos la cumbre de este movimiento con la convención de Washington donde se pretendía incorporar a Estados Unidos pero Estados Unidos al final no le entró y quedó como un tratado meramente latinoamericano y no le entró porque su postura respecto a la propiedad intelectual y concretamente respecto a los derechos de autor era no me gusta soy país principalmente consumidor de propiedad intelectual entonces no me gusta mucho esa protección a mitad del siglo XX se da un cambio importante ya no solo pasamos del multilateradismo si entramos a una etapa de universalismo ya no solo queremos tratados regionales de derechos de autor sino queremos tratados universales y el primer tratado que tenemos en esta materia es la convención universal del derecho a autor de 1952 donde para que los países estuvieran de acuerdo y para lograr Estados Unidos su incorporación se hicieron ciertas concesiones y se llegó a una protección relativamente mediana pero en esta segunda mitad del siglo XX y en este movimiento del universalismo se da otro aspecto interesante el convenio de Berna deja de ser un tratado meramente regional a nivel europeo y empieza a promoverse la suscripción y adhesión al mismo por otros países para la década de los ochentas el convenio de Berna se convierte en un tratado verdaderamente universal punto culminante de este movimiento se da en 1988 cuando Estados Unidos se adhiera al convenio de Berna y ahí la convención universal empezó a dejar de tener un poco de relevancia 1988 año clave inicia la administración Bush e inicia la administración de Carlos Salinas de Gortari en México e inicia la idea de negociar el primer trato de libre comercio de América del Norte vean el contexto en el que nos encontramos ¿qué sucedía en ese momento ya con la protección internacional de los derechos de autor? pues con las adiciones al convenio de Berna el convenio de Berna era un tratado con una protección muy amplia realmente ya lo que se discutieran las actualizaciones pero la protección al derecho de autor ya la tenemos muy amplia desde el punto de vista sustantivo entonces ¿qué fue lo que se discutió principalmente en el tratado de libre comercio de América del Norte? pues sí algunas actualizaciones como software que era un tema que había surgido en los 80 y no se había llegado a un acuerdo empezar a precisar esto que la regla de los tres pasos no sólo aplica al derecho de reproducción sino aplica a todos los derechos de autor y después trascendió hasta derechos de propiedad industrial y un tema muy importante que le interesaba a Estados Unidos era la defensa de los derechos bueno ya tenemos el convenio de Berna muy bonito las leyes nacionales muy bonitas que nos hacen derechos muy amplios pero ¿cómo los hacemos valer? porque si uno revisaba la legislación mexicana de esa época bien o mal con regular técnica legislativa se contemplaban los derechos se había una buena protección pero ¿qué sucedía en la práctica? ¿cómo los hacíamos valer? entonces Estados Unidos fue muy enfático en poner las medidas de observancia de derechos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ¿y a dónde iban enfocadas estas medidas de observancia? pues al tipo de violaciones de derechos de autor común de esa época estamos hablando inicios de los noventas discos piratas videocassettes piratas software pirata en discos entonces esta defensa de derechos de autor incluyendo las medidas cautelares ¿a qué iban enfocadas? pues a los puntos de venta de productos no autorizados y así se nos quedó nuestro Tratado de Libre Comercio y así se quedó incluso el ADPIC ¿por qué? porque llega la siguiente administración de Estados Unidos administración Clinton y toma la decisión de abrir el internet y esto nos pone un cambio radical en la materia ya podemos comercializar y usar con fines no comerciales obras en un ámbito digital y los tratados internacionales que tenemos sus medidas de defensa van enfocados a un entorno físico por eso al poco tiempo surge el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor y aquí llegamos a una nueva etapa donde ya empezamos a hablar de digitalización y empezamos a prever cómo podemos hacer para defender los derechos ya no sólo en los puntos de venta sino en internet y en una situación a nivel global el Tratado de la OMPI de derecho de autor nos resolvió algo crucial de fondo el derecho de comunicación al público artículo octavo con la figura de la puesta a disposición se viola el derecho que cada país en su legislación interna quiera aunque desde luego el tratado como que se enfocaba por el de comunicación pública por la mera puesta a disposición de obras haya o no acceso efectivo medidas tecnológicas de protección una especie de autodefensa información para gestión de derechos bueno esta información que vamos a poner en los ejemplares digitales de las obras y con esto cerramos un poco la pinza pero otra vez sobre cuestiones de fondo a nivel interno es algo interesante en Estados Unidos en 1998 surge la Digital Millennium Copyright Act donde tomando en cuenta lo que se negoció en la OMPI y que ya el derecho sustantivo estaba claro y se quitaron estas leyendas urbanas y mitos de que los derechos de autor no aplicaban a internet que internet era tierra de nadie como dijo John Perry Barlow etcétera ya dejando claro que si aplica entonces algo que le importó mucho a los Estados Unidos es bueno y como voy a hacer una efectiva defensa de derechos en internet porque antes las medidas que tengo en legislación y las medidas que tengo en los tratados internacionales son ir al punto de venta incautar mercancía tomar medidas cautelares demandar al vendedor porque además el vendedor si vende productos no autorizados por lo general lo debe saber debe saber dónde los obtuvo entonces puedo hacer infracciones directas en contra del vendedor por vender esta clase de productos pero en internet no porque en internet que tengo una especie de intermediarios muy peculiares muy variopintos que son los proveedores de servicios de internet que van desde empresas que dan servicios de hosting alojamiento en un espacio para que tú guardes la información digital que quieras empresas de telecomunicaciones te doy un servicio de telecomunicaciones te conectas etcétera banda ancha pero también empresas que te ofrecen servicios de subir materiales intercambiar materiales comercialización online y entonces bajo este paraguas tan amplio se empezó a discutir qué responsabilidad iban a tener y en la Digital Millennium Copyright Tax se tomó una política que hasta ahora vemos reflejado en un tratado en el que México suscribe que son las medidas de puertos seguro de qué manera estos proveedores de servicios de internet o estos intermediarios van a ser responsables por violar derechos de autor y en qué casos no y se establece en esta innovativa legislación interna estos procedimientos de notice and take down que muchos de ustedes habrán visto cuando se meten por ejemplo a youtube quieren ver algún contenido y les sale una carita triste este contenido no está disponible porque hubo una reclamación de derechos de autor pues bueno se implementó un sistema donde el titular de derechos hace una reclamación a la plataforma la plataforma si bajaba la información quedaba libre de toda responsabilidad estaba sujeto desde luego también a una contra solicitud del dueño de la página y ahí empezaron los litigios y se ponía bien bonito subiendo y bajando materiales en 2001 retoma esta idea la unión europea y no solo la aplica a derechos de autor sino en general a todo el internet con su directiva de comercio electrónico entonces sigue este sistema en méxico tuvimos una iniciativa de ley en el año 2004 donde se quería incluir un sistema de este tipo pero simple y sencillamente no prosperó ni nadie le dio importancia todavía las industrias involucran hasta unas preocupadas por la piratería en Tepito y afuera del metro que por este tipo de cuestiones y las cifras así lo indicaban el tipo de consumo que se hacía de obras en méxico no era tan relevante en ámbito digital en esa época aunque en música ya estaba pegando algo ¿cuál es la siguiente etapa en la que estamos en estos tratados internacionales? pues si en temas de derechos de autor se siguen poniendo algunas cuestiones de fondo ahorita vamos a ver en el T-MEC algunas cuestiones interesantes pero la principal preocupación ha sido la defensa la defensa en ámbito digital y la defensa efectiva de los derechos por ejemplo muchos de ustedes recordarán ya el sepultado ACTA este tratado internacional donde lo más importante en materia de derechos de autor era desde luego estos procedimientos y estas medidas de puerto seguro pero también por ejemplo cómo hacer para que un titular de derechos de autor pudiera obtener información de un proveedor de servicios para saber quién había subido tal contenido en qué domicilio procesal emplazarlo porque eso es importantísimo quiero ejercer una acción contra tal persona que está violando mis derechos pero tal persona se llama Kiki arroba tu you bueno a nombre de quién hago la demanda y en qué domicilio está bueno esa información la tiene el proveedor de servicios pero el proveedor de servicios tiene su contrato con cláusula de confidencialidad donde no voy a divulgar a nadie entonces esto se trató de regular los tratados y fue de los puntos polémicos porque a veces no se reguló de la mejor manera en México también hubieron dos iniciativas de ley por ahí en este sentido que no prosperaron esa fue la tónica por ejemplo con la que se negoció el TPP llegar a estos acuerdos de defensa poner estas posibilidades de medidas de puerto seguro y notice and take down pero ya hacerle una obligación internacional porque ¿qué ha sido lo que México y muchos países han dicho? pues no lo he metido en mi ley porque no hay ningún tratado internacional que me obligue qué padre que Estados Unidos lo puso en su ley interna desde 1998 qué bueno que la Unión Europea se pusieron las pilas pero aquí no tenemos obligación internacional y seguimos en otras cuestiones y por ejemplo vamos a ver las nuevas medidas cautelares que tenemos en la ley federal de la ley autor cómo ya no se adecuan a lo que exige este tratado y exigían otros tratados y luego viene todo el contexto sociopolítico económico que todos conocemos la llegada a la presidencia de Donald Trump que tiene como intención dinamitar el TPP que tiene como intención dinamitar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en ese contexto se da esta negociación del T-MEC donde en la parte en el capítulo de derechos de autor ¿qué vamos a encontrar? pues vamos a encontrar una mezcolanza muy rara de lo que ya estaba en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se consideró que era importante reiterar en este caso como por ejemplo el derecho de distribución como por ejemplo la contratación de encargo de obra y relación laboral etcétera otras cosas que estaban en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se reiteraron porque dijeron bueno, eso ya quedó en ADPI que está en Tratado de Libre sobre derecho de autor se puso el derecho de reproducción que no quedó en el Tratado de Libre sobre derecho de autor aquí sí se puso clarísimo y que aplicaba ámbito digital en este T-MEC pero desde luego también se empezaron a incorporar cuestiones que estaban en TPP y que evidentemente por Estados Unidos ya no querer estar ahí necesitaban ponerse en un Tratado Internacional entonces vamos a tener esta mezcolanza muy interesante de estos temas por ejemplo lo de las sociedades de gestión colectiva que nos hablaba Quetzal pues es una disposición directamente importada del TPP y una disposición que es muy importante pero también muy ambiguo en la redacción porque Estados Unidos no le gustan mucho las sociedades de gestión colectiva aunque tienen organizaciones que hacen esta labor la ven como una figura muy europea muy gremial y no eso no gustaba mucho en Estados Unidos concretamente ya en estos temas de enforcement y de observancia de los derechos de autor y derechos conexos en el T-MEC ¿qué tenemos? tenemos algunas cuestiones importantes por ejemplo la presunción de autoría que aunque está desde el convenio de Berna y la tenemos muy clara en la legislación mexicana sólo aplicaba a los derechos de autor y sólo aplicaba para la figura del autor lo que hace el T-MEC es aplicar esta presunción de autoría no sólo al autor sino a cualquier titular de derechos de autor y en general a titulares de derechos conexos con que en una obra en su portada en su contenido aparezca tal persona como autor de la obra o como el titular de los derechos patrimoniales se presume que en realidad lo es ¿para qué sirve esto? pues para estas medidas de notice and take down oye pues en la obra dice que yo soy el titular con eso tengo legitimación más que suficiente para pedirte de YouTube o Facebook que bajes tal contenido pero la presunción se amplía porque no sólo se amplía a que se es titular sino que se conserva la titularidad porque muchas de las objeciones que se ponen en la práctica es de bueno sí pero qué tal si se diste los derechos qué tal si otra persona tiene los derechos entonces para evitar este problema tenemos esta presunción que desde luego admite prueba en contrario en medidas profesionales y litigios seguimos más o menos la misma tónica de ADPIC del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con algunas observaciones interesantes en México en este año entró en vigor en la Ley Federal de Derecho Autor el artículo 213 bis unas medidas cautelares en materia de comunicación pública de obras y qué nos dice entre otros los requisitos que nos pone el artículo 213 bis pues que sólo se puede imponer una medida cuando previamente al posible infractor se le haya hecho una reclamación y hayan pasado 20 días de esa reclamación o sea le estamos dando una oportunidad aquí nos mezclaron las medidas cautelares con estos sistemas de respuesta graduada de la ley ADOP y de todo esto pero qué nos dicen los tratados internacionales y qué nos dice particularmente el T-MEC que toda esta clase de medidas debe ser inaudita altera pars es decir no le tengo que avisar la otra parte que ya baje el contenido porque voy a establecer o solicitar una medida judicial sino que debe ser inmediata y sin que demos esta notificación y lo más relevante se incorporan las medidas de puerto seguro se incorporan estos sistemas de notice and take down lo que va a implicar que tendremos que modificar la ley real del derecho de autor para poner estos sistemas pero no es tan fácil porque el tratado es particularmente ambiguo en la materia por ejemplo sobre el tema de información que deben dar los productos de servicio de internet el tratado únicamente nos dice que las legislaciones deben prever incentivos para que un proveedor colabore y entregue esta información bueno y cuáles serán esos incentivos pues uno podría pensar pues a lo mejor un incentivo fiscal que pague menos impuestos pero a lo mejor un incentivo puede ser una sanción privativa de la libertad y a ver como eso si no los incentiva para entregar información pero entramos a un tema de derechos humanos de protección de datos personales y confidencialidad artículo 16 constitucional y aquí se abre un gran debate sobre cómo debe ser este sistema de notificaciones y contranotificaciones pues el tratado también es muy ambiguo porque aunque muchos países del mundo ya lo prevén en sus leyes internas unos son más rudos y otros son más técnicos el sistema de Estados Unidos es un sistema particularmente fuerte se ha dicho que hay otros países como por ejemplo Chile que tienen un sistema más equilibrado para lograr esto bueno nosotros tendremos que abrir la discusión de qué tipo de sistema y cómo vamos a regular esto y lo más interesante el tratado pone que quien abuse de solicitar estas medidas que las personas que anden por ahí diciendo baja este contenido baja este contenido y no tengan una reclamación fundada deberán pagar los daños y perjuicios que ocasionen por andar bajando contenidos infundadamente que es algo que no se prevía en las primeras legislaciones de esta materia y creo que es una adición importante aquí del TEMEC se me acaba el tiempo me hubiera gustado comentarles un poquito más pero bueno por su atención muchas gracias Eduardo muchas gracias ahora pasamos a la última ponencia de Luna ella es maestra en derechos humanos y democracia por Flaxo México con la tesis cómo fomentar el acceso de la sociedad al conocimiento a partir de contenidos compartidos por internet alternativas en la propiedad intelectual para la era digital es licenciada en derecho por la universidad Pompeu perdón Fabra y está inscrita en el ilustre colegio de abogados de Barcelona desde 2008 también es licenciada en derecho por la universidad de Unilíder de Sonora de 2010 a 2015 colaboró en la suprema corte de justicia de la nación en la ponencia del ministro Silva Mesa así como la coordinación de derechos humanos y asesoría de la presidencia y en la dirección general de casas de la cultura jurídica desde 2014 ha impartido derecho internacional público derecho a los tratados teoría de la constitución y constitucional en diversas facultades nacionales y regionales en marzo de 2016 inició el proyecto y fungió como coordinadora general de la asociación civil impunidad cero donde actualmente colabora como investigadora y asesora Luna muchas gracias gracias Laura muchísimas gracias a los organizadores por la invitación es un placer y un honor compartir mesa con todos ustedes yo vengo un poco a ahondar en algunos de los puntos que se han mencionado en la mesa y quizá cuestionar algunos de los temas relacionados con los derechos de autor para más que contradecir solo poner sobre el debate opciones o teorías que se han ido gestando en las últimas décadas también en torno a los derechos de autor y qué alternativas se pueden comprender frente a la propiedad intelectual entendiendo que siempre cuando hablamos de creative commons o copyleft en realidad no es un movimiento contrario al copyright creo que este es un elemento fundamental a dejar claro no son cuestiones contrarias sino que las alternativas o opciones dentro del software libre o copyleft forman parte y nacen de la institución de la propiedad intelectual sin la cual pues no pudieran existir en realidad y es simplemente un poco como abrir el panorama a nuevas opciones que en muchas ocasiones las legislaciones nos restringen a la hora de poder definir como autores o incluso sociedades de gestión instituciones públicas que generan contenidos y que tienen también o deberían tener opciones de poder definir si las quieren difundir teniendo en cuenta siempre los derechos patrimoniales o a lo mejor y no dentro de este nuevo marco de internet y entendiendo que la aparición de internet justamente ha cambiado los modelos de difusión y producción de contenidos entonces bueno para abrir un poco el marco de la discusión solo recordar que evidentemente está la creciente capacidad tecnológica y esta amplitud en las herramientas tecnológicas que nos hacen poder difundir y compartir contenidos de una manera mucho más amplia y más rápida ha transformado las sociedades contemporáneas en sociedades de la información o sociedades del conocimiento que es ya un término que ha sido adecuado y adoptado por la ONU en diversas directivas y tratados en este sentido quiero dejar muy claro que cuando hablamos de sociedades de la información nos referimos a este aumento de capacidad tecnológica para almacenar y distribuir información de una manera mucho más rápida y eficaz en el sentido del ámbito digital y de internet yo solo me voy a referir ahora al ámbito de internet y en cambio cuando hablamos de las sociedades del conocimiento damos un pasito más allá y justamente pensamos en esta apropiación crítica y selectiva de la información por parte de personas capaces de aprovecharla y por tanto le ponemos un ámbito también de cultura y educación y reflexión en torno a estas temáticas que en muchos casos se dejan de lado y solo hasta hace unos 20 años estos temas se circunscribían solamente a discusiones en los expertos de la propiedad intelectual en cambio ahora sí son discusiones que se han ampliado mucho más y en las que intervenimos desde abogados pero también informáticos y personas hackers o que se dedican a cuestiones ajenas a los derechos de autor tradicionales por decirlo de alguna manera tiene que quedar muy claro que la revolución en las tecnologías sobre todo en la tecnología de la información no garantiza la transferencia del conocimiento sino que solamente la facilita y por eso es muy importante tener en cuenta esta parte de educación o reflexión en torno a estas cuestiones sobre todo porque las formas de producir conocimiento apoyadas con las tecnologías de la información han propiciado la aparición de un nuevo tipo de mercado que es justamente este mercado del conocimiento y entonces siguiendo con esta idea del mercado del conocimiento y ya se mencionaba en las mesas el día de ayer es importante empezar a plantear la necesidad de repensar los sistemas económicos o buscar sistemas de negocio alternativos que también podrían ser interesantes tanto para los productores o los titulares de los derechos conexos y los autores pero también para los usuarios y tener más acceso a estos contenidos en ese sentido existen teóricos que hablan de temas como la economía solidaria y que defienden la posibilidad de integrar redes de colaboración que por sí mismas generan flujos económicos y esto un poco en contraposición o en confrontación con el tema del poder de las corporaciones digitales que en esta mesa no se ha dejado tan claro pero en muchos casos si tienen los monopolios del sistema y evidentemente también el impulso de cómo se plantean las legislaciones creo que esto es importante tenerlo en cuenta sobre todo a la hora de ampliar las posibilidades no se trata solamente de sociedades de gestión donde todos los autores están involucrados y reciben esas regalías sino que también existen estos monopolios de las corporaciones digitales y aunado a estos monopolios si pensamos en legislaciones que protegen viejos paradigmas de producción solamente y no digo que esté mal hacerlo así pero sí creo que es importante pues eso plantear en el debate la ampliación de posibilidades dentro de la distribución de la información y del conocimiento y en ese sentido cuando hablamos del caso de internet creo que justamente la sociedad de la información abre un abanico de posibilidades que a menudo son infravaloradas e infrautilizadas tanto por los usuarios como por las mismas instituciones públicas que generan contenidos y producen contenidos en el caso mexicano y yo en el tiempo que trabajé en el tribunal constitucional en la suprema corte vi como hay áreas administrativas con muchísimo dinero que se ocupan justamente de fomentar e implementar materiales para jueces magistrados en el caso del tribunal pero que esos materiales en realidad son materiales que quisieran ser distribuidos y que alcanzaran muchos más públicos y en muchas ocasiones por este desconocimiento del sistema de derechos de autor o una legislación interna muy restrictiva a nivel de protección y con unos estándares de protección de años y años y años acaban sin poder difundir los contenidos como quizá debieran de poder ser difundidos en el caso de internet también cuando nosotros por ejemplo usamos cualquier tipo de software Google Docs en realidad no estamos haciéndolo de una manera gratuita aunque lo pueda parecer porque estamos pagando con nuestra información creo que este es otro de los puntos que no han sido muy platicados el día de hoy y si debe de quedar claro que cuando nosotros aceptamos los términos de cualquier tipo de licencia en internet nunca nos paramos a pensar o vamos a consultarnos con un abogado qué es lo que estamos aceptando cuando decimos te doy todos mis datos y si nos paráramos a pensar bien en esta cuestión estamos en realidad cediendo prácticamente hasta nuestra voz pues un servidor o un software privativo sabe desde dónde estás escribiendo desde qué computadora a dónde vas digitalmente pero también físicamente qué te interesa qué te gusta qué no te gusta y creo que este es un tema también a considerar y que justamente la parte de las opciones alternativas como por ejemplo el software libre y aquí hablaré de software libre en lugar de software pirata implica justamente esta idea de no dar tus datos o sea participar de una red y en red sin que nadie tenga acceso a toda esta información tuya que evidentemente y en un extremo nocivo podría ser podría ser utilizada este bueno además de dentro de esta economía del mercado del conocimiento pero también para fines mucho más abusivos que podrían pues incluso si nos ponemos en un extremo nocivo intervenir en temas de elecciones o de otro tipo de decisiones dentro del ámbito público que son como también muy importantes de considerar entonces bueno es claro que el mercado del conocimiento y la información es muy muy valiosa en la economía actual y evidentemente esto hace que las corporaciones y los grandes negocios puedan eventualmente o estos software privativos este manipular multitudes con ellas por tanto es importante que también las personas los usuarios los creadores los distribuidores tengan opciones de decidir si queremos participar siempre bajo el mismo esquema este tradicional o queremos estudiar este tipo de alternativas que en ocasiones la ley no nos empuja a ello y también las discusiones se restringen a este otro lado otra de las líneas estratégicas de imposición de un único régimen de derechos de autor tiene que ver justamente con esta progresiva privatización de la investigación académica de financiación pública que era lo que mencionaba hace un momento y este también dentro de esta idea de que de repente existen marcadores que definen cuáles son las líneas o los grupos de financiación este más este impulsados o apropiados no en virtud del número de patentes o publicaciones dentro del régimen del copyright que uno tenga o no son más impulsadas o menos lo mismo puede ocurrir con los recursos inmateriales públicos institucionalizados y aquí retomo un poco el ejemplo también del préstamo en las bibliotecas no el hecho de poder dentro de las excepciones como veíamos al inicio con Sid Lally solamente este visualizar obras para poder adquirirlas podría también llevarnos eventualmente en un momento dado y en el ámbito digital a que una biblioteca tuviera solamente que pagar este dentro de la cláusula de prohibición que exige cada todo copyright intelectual acabar prácticamente solo y casi exclusivamente pagando derechos de autor en lugar de fomentar el acceso al conocimiento como deberían de ser las bibliotecas y los espacios públicos para una parte de la sociedad que si creemos en el conocimiento libre y compartido entonces ¿qué alternativas existen dentro de este marco y son alternativas por eso reitero no es una cuestión de vámonos por este camino y olvidemos todo lo tradicional y todo lo demás sino son alternativas a considerar y tenemos pues justamente por ejemplo las opciones como el software libre o las licencias como los Creative Commons y el Copylep que más que contradecir lo que vienen a hacer es complementar y generar un panorama a mi modo de ver más flexible adaptándonos a las nuevas exigencias de los usuarios los creadores entendiendo que todo creador a partir de su derecho moral y evidentemente aquí los derechos conexos no tienen ese derecho moral porque no han generado la obra pero tienen otro tipo de derechos patrimoniales exclusivos deberían de tener derecho a decidir si quieren trabajar bajo el esquema todos los derechos reservados o buscar un esquema de algunos derechos reservados y adaptar sus legislaciones a lo que les convenga también en virtud de sus ideales o de lo que buscan más allá solo de una cuestión moral o ética sino de verdad de cómo aprovechar la herramienta de internet para sacar regalías y también encontrar economías sostenibles de otras formas hoy no voy a hablar tanto del cómo sino del para qué es importante traer a la mesa y a la discusión estos temas como decía cuando hablamos del software libre hablamos de espacios más seguros donde nadie nos vigila nadie nos recoge la información y justamente es un software que respeta la libertad de los usuarios y de la comunidad ya que nos da la libertad de ejecutar copiar distribuir modificar y mejorar otras herramientas tecnológicas en las cuales o herramientas que justamente han sido creadas con base en la participación y colaboración de todos no son solo ya cuando estamos en el ámbito del mundo digital no estamos hablando solo de creaciones de un único autor o de una sola sociedad de gestión sino que son justamente creaciones y colaboraciones online que se han hecho con muchísimas mentes y muchísimas personas que participan en este sentido los creadores de esta filosofía o de estas teorías defienden siempre el impulso a partir de cuatro libertades que tienen que ver con ejecutar los programas como se deseen estudiar cómo funcionan los mismos programas para poder tanto distribuirlos y mejorarlos y entonces generar distribución de copias derivadas y mejoradas a lo mejor de los mismos espacios todo esto siempre con la condicionante de que no pueden ser usadas para la explotación de otras personas esto siempre es como una limitante del mismo movimiento hablamos entonces de una ética basada en una cultura abierta horizontal colaborativa y más solidaria donde se alcanza una como diré dimensión social alternativa a la lógica del mercado tradicional tal y como lo conocemos y en este sentido hay una deconstrucción de los paradigmas clásicos de la ganancia y mercantilización para buscar una puesta en práctica de libertades distintas a las del mercado tal y como lo hemos conocido hasta ahora sin que sea una condición sine qua non y que solo se pueda ir por ese camino sino ampliar un poco el panorama para no comerme mucho el tiempo y no repetir las cuestiones relacionadas con el tratado de libre comercio voy a solo andar en dos puntos que creo que han pasado un poco por alto y podemos aprovechar estos últimos cinco minutos para mencionar como les decía además de los problemas monopólicos de las sociedades digitales los gobiernos a veces aprueban polémicas legislaciones que protegen solo estos viejos paradigmas en lugar de ampliar el panorama y en este sentido los marcos legales más recientes donde algunos de los derechos de los usuarios podrían quedar vulnerados tienen que ver con el acuerdo comercial entre México Estados Unidos y Canadá del que me referiré en un momentito pero también la directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital conocida como la ley del copyright que fue aprobada en septiembre de este año este en el parlamento europeo no voy a hacer mucha mención de esta ley pero creo que también ahí encontramos focos rojos dentro de esta restricción al panorama y este en lo que tiene que ver con México y me referiré particularmente a México porque Canadá no ha suscrito las mismas cláusulas en este sentido que México en el acuerdo entre México Canadá y Estados Unidos encontramos disposiciones contenidas tanto en el capítulo 19 relacionado con el comercio digital como en el capítulo 20 concretamente de la propiedad intelectual en el cual podríamos decir que se trata de disposiciones que desprotegen para no decir amenazan o no desprotegen los derechos de la libertad de expresión la privacidad y el acceso a la cultura en algunas situaciones por ejemplo en el capítulo 19 comercio digital encontramos que cuando el Estado mexicano adquiera cualquier tipo de software no podrá solicitar el acceso al código fuente o a los algoritmos esto justamente restringe la posibilidad de como instituciones públicas utilizar ningún tipo de software libre porque justamente el tema del código fuente y los algoritmos te obliga y te impulsa a utilizar un software privativo y por tanto a obstaculizar iniciativas de ahorro incluso porque siempre vas a tener que pagar ciertos cánones en el capítulo 20 el acuerdo obliga a México a incorporar en sus leyes este sistema llamado notificación y remoción bajo el cual los proveedores de servicios de internet tienen la obligación de censurar cualquier tipo de expresión solo y en el momento que alguien diga por favor baja el contenido es cierto que puede haber si uno empieza a bajar contenidos por aquí por allá algún tipo de infracción pero eso al final va a ser lo menos común porque en realidad al no tener que demostrar si eres realmente el titular o no de los derechos de autor vas a poder ir bajando los contenidos a partir de esa cláusula y por tanto cualquier aplicación o servicio tendrá que remover el contenido cuando alguien estime que ha sido violado un derecho de autor y además los derechos los propietarios o titulares de derechos de autor y aquí entran también los derechos conexos pueden forzar a los proveedores de servicios de internet a revelar la información que identifique quién o qué usuarios presuntamente han cometido las infracciones relacionadas con derechos de autor el tema cuando hablamos de infracciones es que si se está considerando cualquier tipo de uso de esa información entonces aquí es cuando ya no estamos solamente hablando de la reproducción sino también de cualquier tipo de uso que en un ámbito digital pues si toma una relevancia muy particular para no quitar más tiempo y tener un poco para las preguntas y respuestas solamente diré que en un contexto en el que internet no suponga solamente un nuevo entorno sino también una nueva forma de pensar y de actuar como red en y dentro de la red estos temas son fundamentales que estén en el debate porque ninguna reforma y ninguna aprobación de tratado va a tener sentido si no tenemos un debate público amplio sobre los posibles alcances en cuanto a la regulación de internet y los derechos digitales para todas las personas muchas gracias Luna muchas gracias a manera de ser breve en cuanto a mi participación y siguiendo el espíritu de debate de Luna me gustaría plantearles una pregunta a todos los ponentes que desde su punto de vista como expertos en la materia bajo la regulación y el panorama que nos presenta el actual T-MEC y considerando que tenemos una una escala por un lado la promover la innovación y la creatividad y por el otro lado facilitar la difusión de conocimientos información etcétera desde su punto de vista esta escala hacia donde se inclina y dentro de la regulación que bueno dentro del tratado que se va a firmar existe alguna medida para poder balancear esta escala desde su punto de vista si existe y en dado caso como se podría aplicar a México si quieren comenzamos por orden de presentación que sale muchas gracias Laura bueno a mí el tratado en sí lo único que me deja un poco insatisfecha es que continúa con un esquema rígido que es para esta ponderación y encuentro de derechos y garantías porque continúa con un esquema clásico de regla de tres pasos de solamente mencionar tal vez en una forma general cuál es también la importancia de fomentar la cultura y fomentar la educación y fomentar los accesos pero creo que falta que aterrice un poco más y si de algo adolece nuestra legislación es precisamente que no tiene aterrizados esos temas el desarrollo de la ponderación de garantías en el caso específico del derecho de autor todavía tiene mucho camino que recorrer en ese tema bueno el experto es Eduardo también en cuanto a derechos humanos y derechos de autor en específico pero si me deja insatisfecha en ese sentido porque lo que uno esperaría de tratados como este es que vayan un poco más a la vanguardia pero también no me sorprende porque evidentemente pues hay una serie de intereses para seguir haciendo rígida la regulación y que las limitaciones sigan siendo se siguen aumentando en lugar de adaptarse a una serie de fenómenos de aceptación y de aceptación de la importancia de garantías como el acceso a la cultura o el derecho a la educación también es cierto y son tres puntos que quisiera abordar los usos libres son una maravilla siempre y cuando sea una voluntad de expresar el autor eso es fundamental y lo dice el tratado y creo que es un principio también el autor es el único que tiene esa facultad de autorizar o de prohibir y creo que se debe de respetar porque si son pocas cosas las que realmente nos pertenecen y una creo que es la voluntad entonces es fundamental tener claro ese principio también me parece muy importante lo que mencionaba Luna acerca de nada es gratis en realidad o sea uno anda aquí explorando en los buscadores más importantes y más socorridos pensando que ah bueno ya me he conseguido gratis este libro esta película este contenido y en realidad lo que están haciendo es fortalecer la economía de las grandes plataformas y de los grandes buscadores y de sus principales inversionistas que son marcas renombradas que son corporativos internacionales que están invirtiendo en publicidad constantemente y que les interesa tanto las bases de datos de información personal de los usuarios como el tráfico para que sean visualizadas sus marcas o sus productos entonces si vamos a participar en comunidad y vamos a compartir contenidos tiene que ser también con ciertas reglas del juego y donde definitivamente estén todos respetando que sea un uso abierto y respetuoso de esa información y de ese tráfico y que también quienes participan ahí voluntariamente bueno pues vayan nutriendo estas comunidades digitales por así llamarlas que cada quien vaya nutriendo voluntariamente con sus contenidos este tipo de plataformas alternativas y bueno lo siento no me voy a poder limitar con el tema de las bibliotecas es que definitivamente hay que tener presente que la biblioteca no es un ente un ente espontáneo e improvisado las bibliotecas son el resultado de un esfuerzo social y es un esfuerzo social y económico porque se entiende la importancia de que debe de existir un acceso a la información un acceso a la cultura un enriquecimiento de la cultura y por lo tanto bueno son también entidades en general subvencionadas por los estados o por los sectores académicos y que cuentan con un presupuesto que es precisamente para enriquecer la información la educación ese acceso a la cultura a través de fondos bibliográficos actualizados entonces solo para tener muy claro que no es una colección de libros que está aquí en las islas son instituciones y las bibliotecas también tienen toda una red de información que se van compartiendo tienen acuerdos entre las mismas y tienen presupuestos que ejercer para cumplir con esa función de enriquecer sus contenidos y lo que ponen a disposición del público bueno por mi parte sería todo sí muchas gracias pues bueno yo quisiera insistir en también en dos aspectos principales en lo que yo destacaba como el reforzamiento de derechos que eso como abogados nos limita mucho sobre todo porque independientemente de que podamos compartir la idea de que es necesario para lograr esos equilibrios entre esa difusión de la cultura ese acceso a través de diversas alternativas lo cierto es que como abogados no podemos soslayar el que tenemos leyes que tenemos que cumplir o sea en principio y me parece que los tratados están cumpliendo esa función o sea nos están marcando la línea de cómo deben ser nuestras leyes es decir no tenemos alternativa los derechos exclusivos están siendo cada vez más exclusivos no están reforzando esta característica de exclusivos eso como insisto no podemos perderlo de vista porque en la defensa de un asunto de un caso en particular incluso nos tenemos que ir a las áreas seguras aunque podamos compartir en algunas ocasiones nos gusta el sistema de excepciones de alternativas bueno se pueden sugerir analizar algunas creative commons puede ser en muchos casos una buena alternativa en algunos casos nos vemos en la necesidad de sugerir o que se puede avalar que se puede hacer uso libre de obras a través de una excepción pero no siempre son terrenos tan seguros en ambos casos o sea podemos darlo como alternativa y siempre dejar abierta la posibilidad está el titular del derecho exclusivo que puede considerar que no nos ubicamos en un supuesto de excepción y entonces nos tenemos que pasar a la regla o sea no son tampoco terrenos tan seguros donde le podamos sugerir al cliente si apégate a un caso de excepción si apégate a una creative commons con toda la certeza de que no te va a pasar nada eso también tiene sus riesgos precisamente porque existen esos derechos exclusivos a favor de quien es titular de esos derechos y va a decir en un momento dado si ese uso entra dentro o no dentro de un supuesto de excepción entonces me parece que ahí en primer lugar el tema de limitaciones y excepciones siempre presenta esa característica de ser algo no muy seguro no es algo claro nadie lo califica nadie nos da la certeza de que estamos en un supuesto de excepción y las hacen difíciles en la aplicación entonces hay que tener presente eso y claro construirlas ojalá que se construyeran para que se pudieran utilizar en todos los ámbitos donde se necesitan en uno de ellos y yo comparto sería por ejemplo y se ha dicho mucho de las bibliotecas de los archivos y particularmente de aquellas bibliotecas siempre se cuestiona aquellas que tienen recursos públicos y que tendrían la posibilidad de hacerlo aquí yo tengo realmente sentimientos encontrados respecto de eso porque yo creo que las entidades o los entes públicos que tienen recursos públicos y generan conocimiento no siempre lo difunden lo suficiente ni tampoco lo aprovechan y lo explotan como debería de ser entonces ahí no sé que el hecho de que existan recursos públicos a veces es un arma de doble filo es cierto que ese es material que en un momento dado siendo titular de los derechos se podría poner a disposición de todos poderlo utilizar para difundir el conocimiento vamos contribuir de esa manera pero no asociar el que porque hay recursos públicos necesariamente se tiene que dejar libre o sea hay obras que yo creo que se podrían explotar que se podrían perfectamente obtener ingresos y también los derechos para eso sirven y a veces los entes públicos se quedan al margen pensando que solamente porque hay recursos públicos no pueden hacer absolutamente nada entonces tal vez crear supuestos de excepción donde quedará claro aclarar esta parte que no es una regla que porque hay recursos públicos necesariamente tiene que quedar libre y finalmente yo creo que en esas búsquedas de equilibrio aquí va a jugar un papel muy importante o van a jugar un papel muy importante todos los actores la academia el poder legislativo las propias autoridades administrativas todos tendremos en un momento dado que contribuir a que el sistema tome forma porque en efecto ahorita son como mandatos prácticamente que nos están diciendo la línea va por aquí porque así se negoció y ayer lo veíamos o sea son ya mínimos que dijeron van las cosas por aquí y que tal vez nosotros podamos hacer un frente tendríamos que hacer eso como un frente pedir a las instancias correspondientes que se hicieran los ajustes que se tienen que hacer sabemos por supuesto que esta materia particularmente el derecho autoral presenta la gran dificultad de que hay una serie de intereses que concurren y muchas veces son opuestos entre la industria entre los autores están las sociedades de gestión colectiva y no nos ponemos de acuerdo y entonces pasan iniciativas de ley donde no están debidamente analizadas por todos los que deben de analizar y entonces tenemos ahí una reforma que a veces no nos sirve de mucho o que resulta contraria ya a lo que esperábamos o imprecisa como el caso de la excepción que se fue tan amplia a publicación de obras para personas con discapacidad cuando creo que el sentido no era todo ese entonces habría que buscar yo sé que no es fácil esa dificultad de que nos pongamos todos de acuerdo sigue prevaleciendo más en derecho de autor más que en propiedad industrial entonces ojalá ojalá que realmente nosotros nos pusiéramos de acuerdo y ojalá que hubiera esa sensibilidad de parte de todos los actores para lograr resultados que nos beneficiaran a todos yo quiero dejar bien pues bueno en cuanto a esta cuestión de los equilibrios a mí sí me sorprendió de cierta forma el sistema de notice and take down que contempló el T-MEC porque da mucho margen de maniobra dentro de este contexto de obras de mecanismos o sea la verdad ahí sí le echaron la bolita a los legisladores internos para regularlo y también me ven haciendo una reclamación de tenemos que regularlo pero con base a los derechos fundamentales meter en juego cuestiones de debido proceso seguridad jurídica protección de datos personales etcétera pero entendiéndolos en su contexto de también proteger los intereses propietarios que hay en materia de derechos de autor no me gusta y me gusta al mismo tiempo también tengo sentimientos encontrados la cuestión de la regla de los tres pasos como mencionaba que salió yo he sido muy crítico con la regla de los tres pasos precisamente por su ambigüedad que nos da otra vez margen de maniobra depende cómo la interpretemos que es normal explotación de la obra al día de hoy los tribunales incluyendo el panel famoso que hubo la organización mundial de comercio no llegan a un acuerdo de que es normal explotación de la obra pero al mismo tiempo si existe una tendencia por lo menos en el sector académico a interpretarla en forma muy restrictiva no tanto en tribunales claro cuando uno escucha las razones por ejemplo de un mihali fixor de por qué hay que interpretar en forma restringida porque dices es que si lo interpretamos en forma amplia literalmente corremos el hilo de la media y les pongo un ejemplo que me acaba de suceder recientemente la ley federal del derecho autor dice no se considera comunicación pública no se necesita licencia cuando la comunicación se haga sin fines de lucro para instituciones de asistencia pública o privada o escuelas ah muy bien acaba de resolver un tribunal unitario que un hotel de grupo posadas que usa obras audiovisuales no obtiene lucro porque no está vendiendo las obras aunque forme parte de su oferta de servicios y se le puede asimilar a una institución de asistencia pública o privada porque da hospedaje hospeda a las personas para pecnortar es gratis por eso muchos que van en la línea de hacer una interpretación muy estricta de la regla de los tres pasos y por eso esta tendencia en muchos países de pongámosla porque es el freno para no dejar que pasen estas cosas es entendible pero por otro lado tenemos que entender que si debe haber cierto margen de discrecionalidad de los jueces para resoluciones razonables el ejemplo típico que les he hablado de YouTube a ver no es lo mismo alguien que sube una película o una canción completa que es lo que se llama el uso consumitivo solo para consumir donde ahí si es más claro y fundado un autism takedown es mi material y lo estás poniendo a disposición sin mi autorización a un uso transformativo un YouTuber que hace un video de crítica y también veamos de qué crítica temas de interés público no interés público que se sirve de música de imágenes de películas ahí es un tratamiento diferente ahí ya tiene un reclamo más fuerte libertad de expresión y derecho a la cultura que el que solo sube la película entonces por eso también debe haber cierto margen de discrecional en los jueces y concluyo con una expresión que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que es muy acertada de un catedrático que muchos de ustedes conocerán León Felipe Sánchez Zambia fundador de Creative Commons en México que dijo el T-MEC realmente no está cambiando el ecosistema del entorno digital en México ni en los demás países porque lo de Notice and Take Down aunque no lo tengamos en la legislación mexicana las plataformas lo aplican al día a día por cumplir con Digital Minemium y cumplir con directiva de comercio electrónico y el escenario no ha sido catastrofista ha habido casos muy criticables y de censura pero en general el ecosistema a rasgos generales ha funcionado y lo dice el fundador de Creative Commons que no se espantó tanto con el T-MEC porque la verdad de lo que estaba en acta lo que tenemos en T-MEC y a lo que se había propuesto previamente sí siento que ha habido mucha flexibilización de los actores políticos eso sería mi opinión Muchas gracias Luna, por favor Pues solo dos minutos estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas entonces básicamente creo que justamente es cuestión de reflexionar y traer estos temas al debate que en muchas ocasiones quedan muy olvidados en realidad entiendo que en el ámbito internacional las negociaciones tienen que ser privadas pero sí creo que en el ámbito interno tenemos todo el derecho de participar y como decía la doctora Academia Sociedad Civil expertos en las diversas temáticas tenemos que poder fomentar este debate público amplio y muy concreto para ver por dónde queremos ir y no y empezar a barajar nuevas alternativas como podría ser el sistema de los tres pasos inversos o muchas otras que ya existen también y que podrían ser analizadas también en México muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias a todos por razones de tiempo los invito nos quedamos para la siguiente mesa sin receso ni nada que es de propiedad intelectual medio ambiente y vegetales y juntamos las preguntas y respuestas de ambas mesas para doctor ¿qué pasó? ¿sí? bueno este preguntas y respuestas rápidamente entonces por eso ya he puesto así doctor no tenemos bueno felicitaciones no no digo hablo hablo fuerte aquí está aquí está el reflexo aquí está el gracias bueno dame ahí está ok felicitaciones ha sido una mesa de lujo fantástico con placer y terror como tú dirías con sentimientos encontrados les doy la bienvenida al sistema al derecho de propiedad industrial prácticamente ya están los derechos de autor prácticamente se han incorporado al derecho de propiedad industrial y digo nos hacen trabajar más pero bienvenidos el mi pregunta un poco es a ver si partimos de cierto cierta idea los intangibles son bienes comunes el estado decide cuál de esos bienes comunes es susceptible de apropiación y cuál no siempre dejamos a los pobres científicos básicos en el aire después que generen ciencia es problema de ellos eso no genera industria entonces la genera mucho después sin duda que los dos o tres libros que hay sobre la historia de la solución del teorema de Fremat han generado mucho más dinero a sus autores que al que resolvió un teorema después de 350 o 380 años digo pero son partes de las reglas de juego el tema es si lo tomamos de arriba hacia abajo y decimos bueno cuáles son los criterios se supone que en los derechos de autor el criterio es estético es lo que dicen por eso lo protegemos entonces digo si nosotros transformamos ese bien intangible en un bien apropiable justificamos que es porque estimulamos la creatividad estética y ahí es donde no veo los límites les digo porque estoy un poco aterrado con la condena a Jeff Koong por plagio me aterré con Richard Prince por suerte la cámara en parte resolvió el problema ahora viene Jeff Koong entonces yo digo ¿quién define ese contenido estético para que haya plagio o no haya plagio? o sea si los artistas reconocen puede que a uno nos guste o no Jeff Koong puede que uno lo haya envidiado cuando se casó con la chicholina pero independiente de su vida privada y de algunas obras quizá un poco que muchos puedan haber considerado desagradables o sea es un artista los artistas lo reconocen como artista lo reconocen como artista partiendo de la base de la concepción a la que pertenece como apropiacionista el otro digamos elemento que se podría tomar en cuenta es los consumidores de arte o por lo menos los que coleccionan arte los consideran un artista pero resulta que el juez dice que no y en el caso de Richard Prince el juez de primera instancia dice que no que es plagio bueno entonces el tema es cuando se define o sea se sigue tomando o no el criterio estético en estos puntos para saber si es plagio o no es plagio si es copia o no es copia y con que criterio un juez que generalmente no tiene la más mínima idea de lo que es el arte y de lo que es la estética define sin tomar en cuenta a los artistas y a los consumidores si hubo plagio bueno creo que es una pregunta sumamente interesante pero además de un nivel ya casi filosófico yo yo considero que el tema del plagio es tan controversial como el tema de la originalidad y es que van de la mano más allá de una valoración estética que es difícil porque esta puede responder a una serie de circunstancias de tiempo de lugar y de cómo se está manifestando culturalmente la sociedad también si uno atiende a las declaraciones que hablan acerca de la cultura como la declaración de Friburgo pues es que todo es cultura hasta la presentación de los taquitos al pastor es cultura todo es cultura entonces bueno son temas un poco subjetivos un poco etéreos también pero yo en general lo que hago es vincular el tema de la originalidad a la manifestación de la personalidad de quien lo comunica o quien lo plasma entonces podríamos calificar también de un gran plagiario a Shakespeare la mayoría de sus obras están basadas en dramas griegos y van prácticamente a la letra en la línea narrativa pero yo no me atrevería a a criticar o a castigarlo como plagiario porque definitivamente la impronta de su personalidad esas características que él logró imprimirle a la historia lo hacen a mi parecer realmente original y un caso como el de Jeff Coon este ahí el tema es a mí me pareció que es una obra derivada creo que lo ideal es que hubiera contactado al diseñador de NAF NAF y le hubiera dicho oye me parece fenomenal esta imagen de la chica con el puerquito que la rescata con el barrilito de Brandy y voy a hacer mi propia versión seguramente el diseñador se hubiera sentido muy halagado por ello porque en definitiva es de los autores plásticos vivos más exitosos y reconocidos a nivel mundial pero lo que tiene él y no sólo en este caso sino en anteriores que también ha perdido es que no avisa simplemente expone las obras y después llegan las demandas lo cual yo me atrevo a pensar que lo hace a propósito porque genera una publicidad automática increíble y él desde desde hace mucho tiempo pues parte de sus características como artista es ser un artista muy controversial y le gusta ser un provocador también de la sociedad tanto con la forma en la que se expresa con su obra como con este tipo de escándalos acerca de si es plagio o no es plagio yo pensaría que es una obra derivada porque no alcanzo a ver que esa impronta de su personalidad o que esas características de su personalidad rebasen las características de la obra original como sí creo que sucede con Shakespeare pero definitivamente es un tema difícil porque también está esta cuestión de no hay nada nuevo bajo el sol en definitiva lo que hacemos es reinventarnos y seguir reconstruyendo nuestra cultura entonces el tema del plagio creo que por eso ni siquiera el legislador se atreve a hablar abiertamente del plagio si uno observa la ley federal derecho de autor la palabra no aparece porque es realmente complicado pero bueno esa sería mi opinión acerca del caso concreto y esta relación entre qué es original lo que está realmente marcado por la personalidad del autor y qué es plagio yo creo que Jeff Koons no plagió yo creo que hizo una obra derivada y solo se le pasó pedir permiso perdón pero nada más sé que vas a hablar Eduardo precisamente pero pueden destruir una obra estética ese es el problema pueden destruir una obra estética muy valiosa del punto de vista para la historia del arte muy valiosa bueno comienzo con la segunda pregunta ya hubo ha habido infinidad de casos así uno de los más famosos fue el de la película Nosferatu que no fue un plagio fue obra derivada de Drácula sin autorización de la vida de Bram Stoker entonces dijeron bueno cambiémosle algunas cosas y al final resultó es una obra derivada no autorizada y el juez alemán que conoció el caso sentenció a la destrucción del negativo positivo y todas las copias de la película una de las grandes obras del expresionismo yo siempre he criticado eso no se puede llegar a ese extremo de destruir la propia cultura porque va en contra del principio mismo del derecho de autor por ejemplo en los casos de plagio de música en Estados Unidos que es muy interesante porque el plagio de cada tipo de obras tiene reglas diferentes siempre se llega a una solución los jueces dicen a ver la obra musical ni se va a destruir ni se va a impedir que se vaya comercializando el que ganó la reclamación de plagio va a tener derecho que se le incluya como coautor de la obra en los créditos y se le den parte de las regalías y entonces ustedes de repente ven créditos de obras de algo que escribió John Lennon con Alice Cooper y dicen a ver en qué momento se sentaron a escribir ah no pues que resulta que Alice Cooper tomó una línea melódica muy distintiva de John Lennon y McCartney perdió un juicio de plagio y entonces tiene que dar el crédito ¿no? entonces va por ahí respecto a lo primero como dice Ketzali es una cuestión no solo filosófica sino muy intensa porque a nosotros como abogados nos enseñan a ser técnicos jurídicos precisos y cada vez menos a tener contacto con el arte con la cultura para apreciarlos ahora para decir que es este tipo peor entonces uno de los criterios básicos que siempre ha sido es la estética no importa la estética no es criterio que defina ahora yo les voy a poner es que este tema le dedico en clase más de tres horas pero bueno les voy a poner un ejemplo concreto les voy a narrar una obra a ver quién me la ubica hay una profecía que dice que va a venir una persona a restaurar el equilibrio entre el bien y el mal esa persona nace en circunstancias extraordinarias a veces producto de una virgen o de una concepción extraordinaria tiene una infancia en la que pasa desapercibido cuando ya es un joven todavía no muy maduro le llega un llamado a la aventura y a cumplir su destino se niega pasa algo drástico que entonces si tiene que asumir su destino tiene un mentor que lo va a acompañar un grupo de aliados que lo va a acompañar va a tener un antagonista malo 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 que lo va a vencer lo va a hacer dudar de sí mismo va a morir metafórico o realmente va a resucitar metafórico o realmente y se va a restablecer el equilibrio entre el bien y el mal ¿cómo se llamó la obra? todos los rostros de Dios Harry Potter Matrix la biografía de André Manuel Star Wars el Nuevo Testamento Moisés Buda bueno todo este tipo de cosas que son creaciones culturales colectivas no las podemos apropiar si yo escribo mi libro de Harry Potter y viene y me demanda George Lucas porque dice ¿te plagiaste Star Wars? porque Harry Potter es Luke Skywalker pues obvio que no y ahí viene una regla básica en derechos de autor que donde entra en juego y se convierte en complicades en los juicios es la dicotomía expresión contenido la no protección de las ideas y la información las mismas ideas la misma información lo podemos hacer como acertadamente dice Ketzali a ver ¿cuáles son los paradigmas en obra plástica? bueno en una pintura podemos encontrar pinturas con la misma composición el mismo contenido porque si resulta que fue el mismo pintor que estaba enfrente de la Torre Eiffel pintando si están retratando el mismo objeto vas a tener obras muy parecidas y no va a haber plagia ni obra derivada en este caso concreto si se retoman los elementos expresivos creativos individuales de esa obra y se le añade creatividad propia por eso hay más que plagio una obra derivada tomo parte de la creatividad ajena le sumo la creatividad propia tengo mi obra derivada pero tengo la obra derivada no autorizada entonces son casos muy interesantes donde a mí me ha llevado a hacer estudios de literatura cinematografía pintura música para tratar de entender cómo funciona en cada una de estas artes y es bastante complicado bueno yo nada más quisiera comentarle a Rafa que tan no importa la estética que los programas de cómputo son obras literarias y dime si el código objeto y el código fuente son hermosos y la iconografía nace del plagio les quiero agradecer a todos los ponentes y una disculpa por el tema del tiempo ya estamos encima de la siguiente mesa gracias por participar y muchas gracias a todos por asistir les entrego su condencia gracias gracias